Vale, muy bien, ¿y entonces? Cuéntame más. Solo la veo jugar, dar vueltas y bailar. Bueno, así no es feliz cualquiera, ¿eh? Jugar, dar vueltas y bailar, ¿vale? Muy bien, ¿qué más te dice? ¿A dónde te lleva esta chiquita? Venga. Me lleva a una casa antigua. ¿Una casa antigua? Como de piedra negra o así, antigua. Vale. Y por dentro está muy limpia. Siempre el orden y la limpieza, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué más? Pues ahí está la madre. Nada más que verla, la coge y le da un abrazo a su niño. Vale. ¿Sientes abrazo? Sí. ¿Y alguna persona de ahí ya la conoces en esta vida? Solo veo la madre, pero no le veo las caras. Muy bien. No, pero puedes sentir la energía, no necesitas ver las caras. Tú sientes las energías, ya está. ¿Me entiendes? No, no la conozco. Vale. Bien. Ajá. Bien. Venga, pues ve avanzando en esa vida y dime qué vas aprendiendo. ¿Qué vas aprendiendo ahí en esa vida? Me distraen mucho los ruidos. Muy bien. Vale. Es una vida amorosa, calmada, preciosa. ¿Vida amorosa? Amorosa totalmente. La madre se la ve muy feliz cuando mira a su niña. Vale. La familia, ¿no? Sí. Estás trabajando con la familia. Quiero que aprendas todo lo que tienes que aprender ahí de la familia. ¿Y bien? Pues nada, se ve que la madre la guía, a la niña la enseña. Vale, pues eso es... Hace cosas con ella. Quiero que veas que eso es lo que hace una familia. ¿Lo entiendes? Sí. No le veo esa amargura, no. Veo entre las dos hay mucho feeling. Muy bien. Entre las dos hay mucho feeling. Pues recupera el feeling con tu familia. ¿No? No puedo. Bueno, pregúntate cómo ella podía. ¿Quién, la niña? Claro, tú eres co-creadora. Tú puedes cambiar tu vida. Puedes cambiar tu entorno. Sí. Vamos a ver. Vamos a borrar ese entrante. Mira, mira. El no puedo, lo llevo. Fuera. Y ahora vamos a poner yo puedo. Yo como ser ritual puedo. Y me lo permito. ¿Qué me voy a permitir? Te vas a permitir, pues... Igual que tu hermana te ha ayudado espiritualmente. ¿El qué? Que me ha mandado a un curso, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero luego por otro lado no es tan espiritual, lo siento. Bueno, pues te vas a permitir ayudarla y mostrarle la verdadera espiritualidad. Muéstrale tu luz. Dile que la vida no son cursos. Venga. ¿Y qué te dice? ¿Se queda sorprendida cuando ve eso? Si le digo que la vida no son cursos. No, tú hablas con su alma. No hables con ella, sino con su alma. ¿De acuerdo? Venga. No puedo, podemos hacer un pequeño descanso. No sé si es posible, porque... ¿Qué te pasa? Lo bloqueo, no puedo. ¿Tienes un bloqueo? ¿Dónde está? Me ha hecho mucho daño. Vale. Siento mucho dolor. Visualiza a tu hermana. Llama al arcángel Samuel. Y ahora, mira a tu hermana. Y dile, lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Bien. Repítelo en voz alta. Lo siento. No puedo. ¿Te acuerdas cuando servías al rey como mujer? Sí. Y la vida te dio un amante, ¿no? Sí. Pues ahora sirves a tu familia. Y la vida te da otro aliciente. Pregunta si ha habido una vida... Pregunta. Beta, teta. Y pregunta. Abre el libro de los registros sacácicos y pregunta. ¿Qué es lo que pasa con ella? Si ha habido otra vida que fuera ese enemigo. ¿O qué pasa con ella? ¿O te la han puesto ahí para aprender? Ya. ¿Y bien? Yo amo. Yo vivo. Yo siento. Yo amo. Yo vivo. Yo siento. Me acepto. Me acepto. Me valoro. Me valoro. Me permito sanar a mi hermana. Me permito sanar a mi hermana. Valoro lo que es tener una hermana. Valoro lo que es tener una hermana. Valoro lo que es tener una prueba. Valoro lo que es poder tener una prueba. Valoro lo que es superar una prueba. Valoro lo que es superar una prueba. Estoy preparada para superar esta prueba Estoy preparada para soltar Para soltarla Pues siempre una persona no está para mí Quiero que te vayas al momento de la muerte de tu hermana Mi hermana no murió Al momento en que va a morir Ya Mírala ¿Sufre? ¿Ella? Sí No está tranquila ¿Tiene una muerte tranquila? Sí ¿Qué hay en su mente? ¿En su mente? Sí Nada ¿Vacío? ¿O tranquilidad? Pues no lo sé Míralo Creo que necesito un descanso, un cigarro Me estoy poniendo nerviosísima Tranquila Dame la mano ¿Puedo levantar? ¿Cuándo terminemos con esto? No puedo, ¿eh? Sí puedes Estás conmigo No, no la persona Todo lo que me hizo con mi madre Bueno, quiero que cojas todo ese dolor Y con mis hermanos Ella fue la que inició todo lo que tengo Vale Pues coge y quema todo eso Ahora sí me quiere ayudar Ahora claro Queda muy bien Delante de los demás Y encima espiritual Seguro que ha cambiado Seguro Pero no me fío No me fío Ni este fiar No hace falta Es que tú ahora tienes El vive ¿Verdad? Enseñáselo a tu hermana ¿Qué pasa? Ella va a ser siempre Va a despreciar Todos los métodos Que no sean de ella Muy bien Respira profundamente Que vea tu cambio Que vea el dinero La pareja La realización Ahí sí que se preguntaría Ahí me miraría Mírate Ahí que te mire Hábrale con hechos Yo le hablaría Está bien Y en ese momento Le perdón la idea Pero primero Hábrale Vete allí Vete allí A ese momento El pasado Presente Y el futuro Es lo mismo Vete al futuro Y mira como se acerca Por curiosidad Para preguntarte ¿Cómo has conseguido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es esto del beat? Y bien Y mira como te nace Ayudarla Eso sí ¿Lo ves? Mira como te nace Ayudarla Y mira como te nace La compasión Eso sí ¿Sabes que la compasión Y el perdón Van de la mano? Sí Inúndala de compasión Porque tú has tenido Una prueba más dura Pero tu camino Es más rápido ¿Lo ves? Enseñale la traducción ¿Qué te dice? Ay eso lo has hecho tú ¿Y cómo tú te sientes Al decirle que sí Que lo has hecho? Sí Normal Yo lo he hecho Muy bien Ahí está Desde la humildad Míralo Y no le recomendarías Que lo leyera Claro que sí Pues darle una copia Que se lo regalo ¿Regálale una copia? Sí, sí Se lo he regalado Se lo regaló el libro Y ahora le dices Que conoces a esa persona Personalmente Ah sí ¿Y quién es? ¿Cómo es? ¿Dónde es? ¿Cómo? ¿Ella preguntándote a ti Sobre un curso? ¿Sobre alguien? ¿Ella teniendo curiosidad? ¿Pidiéndote ayuda? Para saber ¿No? Ajá Y ya se lo explico Y le doy tu tarjeta Dile aquí Si lo quieres conocer Dile aquí Aquí aprendí yo A soltar A que no me atacaran Díselo Aquí en este curso Aprendí yo a soltar A que no te atacaran A que no me atacaran A que no te manipularan Y a que no me manipularan A que la gente falsa Salía de tu vida A que la gente falsa Salía de mi vida Y ni llegaba hacia mí Ni se podía acercar A que no había Que hacer muchos Cursos espirituales No había que hacer Muchos cursos espirituales ¿Qué más? Y aquí estoy ¿Entera? Acabas de decirle todo A tu hermana ¿Le has dicho todo eso A tu hermana? Que no necesitas Hacer más cursos Que no necesitas Ser falsa Que la gente falsa Se va Que no necesitas Hacer muchos cursos ¿Qué te parece? Bien Me he quedado Tan tranquila Pero tenía toda Esa tranquilidad detrás ¿Vale? Pues vamos a decirle ahora De una forma más directa Y cara a cara Las cosas ¿Hermana? Hermana ¿Te suelto? ¿Me suelto? ¿Te suelto? ¿Y me suelto? ¿Suelto el dolor? Suelto el dolor Suelto el compromiso Suelto el compromiso 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 Aquí ¿Vale? Presionas ¿Vale? Venga Suelto el compromiso Suelto el compromiso Suelto mi pasado Suelto mi pasado Muy bien ¿Qué más? Suelto Mis remordimientos contigo Suelto mis remordimientos contigo Suelto la rabia Suelto la rabia Suelto la sensación De no tener familia Y estar sola Suelto la sensación De no tener familia Y estar sola ¿Qué más hay que decirle? Porque tú eres la que Me has hecho sentir eso No sé por qué ¿Qué más? Ahora vivo tranquila Vivo feliz Vivo en paz Y gracias a Dios Dentro todo esto No me falta de nada Tengo de todo Gracias a Dios Tengo de todo Gracias a Dios Tengo de todo Me llenando Me llenando Me completando Y bien Lo que quiero es vivir mi vida Y ser feliz Amén Amén Y además hermana No he tenido que huir Te lo he dicho cara a cara ¿Entendrás? Porque ya no soy una persona Que salga huyendo De las situaciones Díselo Además ahora ya Te lo he podido decir Cara a cara Y ya no soy Esa persona Que salía siempre Yo huyendo O sacía daño A ella misma Cuando no comprendí Las cosas Espada Arcángel Miguel Abrimos con fuerza Y elevamos Toda esa situación negativa Y transmutamos Toda esa sensación negativa Y elevamos toda Toda esa Esa parte de ahí Venga Eleva, eleva, eleva Y elevamos toda La situación De los hermanos De todo esto Quiero que te vayas Al bosque De árboles De tu familia Y que empieces a podar Todo lo que esté feo ahí Venga Coge unas tijeras de podar Y vete para allá Vamos ¿Qué? Ya, está tú lleno ¿Está tú lleno de qué? De rastrojos Venga, venga 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 Ve cogiendo la escoba Ve podando Venga ¿Vamos? Así, así Venga Todo Ves recogiendo todo Que yo te vea Ahí está Vamos a ver ¿Por quién estás empezando? ¿Y ese yuyu que te ha dado Que has hecho así? ¿Eso que te ha dado que es? ¿Eh? Que has encogido los soports y todo ¿Eso qué era? Porque ya como he echado para abajo Ya voy a ver las cosas Venga, quítalo todo Que pero sin yuyu Con fuerza Que has hasta levantado los pies Venga Andas Yo no sabía a quién me iba a encontrar primero ¿Y quién te has encontrado primero? Estoy más calquila Me he encontrado a la mayor Ajá Venga Poda todo por favor Es importante Paso por la otra Con la que no tengo Relación Relación Muy bien Venga Pero vamos Ve haciendo Ve haciendo Ve haciendo Uy Ahí se ha movido cielo y tierra Venga Ve haciendo Mi hermano también Le diría dos cositas Dísela Vamos a tu hermano Que mucho gruñir Mucho sentirse Muchas cosas Hablar Mucho decir Oye tú mucho hablar Y poco hacer Y Tenías que haber defendido a tu hermana Díselo ¿Qué más? Sí Me podría Sí me defendió en algún momento con ella Vale Gracias por defenderme Gracias por defenderme Porque ya eres insoportable Pero Qué pena que no te hayas tú tampoco podido sanar Y que tenemos Al fin y al cabo tenemos todos un toque ¿Y por qué no ha podido sanar él? Porque no lo habrá buscado Porque le gusta Pregúntaselo a él Pregúntaselo Lo tienes ahí ¿Por qué no has sanado? Porque niña Yo soy muy flojo Para hacer estas cosas Muy flojo Pero mirar los resultados Nerece la pena Bueno Pero él Con su trabajo Él es autónomo también Y todo el mundo tiene trabajo Bueno ya está Que haga lo que quiera Tampoco me importa Díselo Estás para ayudar Por lo menos energéticamente Muestra el camino Estás para ayudar Así que Deja de omitir tu responsabilidad Porque has omitido La responsabilidad conmigo Y estás omitiendo La responsabilidad con tu vida Ayúdale Tú eres la luz ahí Enséñales No cometas el error Que has omitido la El error El error ¿De qué? Deje tu responsabilidad conmigo Ajá De ayudarme como hermana O de transmitirme Cosas buenas Ajá ¿Y qué te dice él? Dile La vida no es solo trabajar Pues sí niña Pero Ya está A mí me ha tocado vivir También Vale Pues ya está Pues ya está No, eso no me sirve Que no me quiero parar Porque eso ya es súper flu Para mí Una no la tenía yo Pero a los demás Hay dos que los tengo Que lo tengo asumido Vale Muy bien Esta fue Esta es la más Pues vamos donde hay que trabajar Sigue podando Sí Llego a mi padre Y a mi padre le digo Madre mía Le podría echar en cara No, pero como somos espirituales No vamos a echar en cara Vamos a ayudar ¿No? Vale Venga ¿Y bien? Pues qué pena De todo lo que dices Que tú no tuviste Que no nos lo dieras A nosotros ¿Y cómo te lo iba a dar Si no lo tenía? Pero si él sintió Que no tenía O emocionalmente O algo Pues podía haber Darlo de otra manera No es clave No es clave No es clave ¿Cómo lo podía dar? Pues podrías Ser más cariñoso Sí Eso es verdad ¿Y qué más? Y ya estaba Pero a ti te tengo perdonado Te perdono Porque tú eres muy mayor Y ahora Yo te comprendo Tú te has criado Así no tenías otra Y ahora me toca A mí sanarme A mí misma ¿Y qué te dice? ¿Limpia todo? ¿Limpia todo eso? Ya está Me dice Gracias hija Vale Sigue poniendo Todo el árbol No hay nadie más ahí Entonces no había Tanto trabajo ¿No? Ya ¿Se ha quedado bonito? Sí Muy bien Muy bien Respira profundamente ¿Cómo estás? Estoy bien Un poco cansada Pero estoy bien Y lo que más me ha costado Es lo de mi hermana No te lo esperabas ¿Verdad? No Pero no Es que Es muy potente Es una persona potente Bueno Tú eres más potente ahora ¿Verdad? Sí Pues eso es lo que cuenta No como son los demás Sino como eres tú ¿No? Sí Ese es el punto de vista Y ese es el trabajo Respira profundamente Respira profundamente Respira profundamente Respira profundamente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vas a ir a un lugar de amor y de paz. A un lugar donde hay muchas almas. Y vas a conectar con un alma especialmente que te entienda, con un alma buena, que te proteja. Respiras profundamente. Y a la de tres vas a conectar con tu alma gemela. Respiras profundamente. Respiras profundamente. Uno, dos, tres. Estás ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese lugar?